La verdad que es de una gravedad institucional incalculable. Repudio plenamente los actos violentos, sea contra quien sea. Me parece que la violencia lo único que conduce es a más violencia. Parece que la gente que tuvo esa actitud tiene que recapitular. Y realmente tiene que ser juzgada como lo que hizo. Más allá de que pensemos completamente distinto políticamente, es el presidente de la Nación, tiene una investidura y merece el respeto que merece. Si alguien tiene algo que decirlo, me parece que la forma totalmente repudiable es la violencia. Espero que se esclarezca, estamos viviendo un clima que es muy triste con todo lo que fue el incendio de la comarca, las sospechas de que haya sido intencional. Hay gente que ha perdido absolutamente todo. Hay una ausencia bastante notoria de las autoridades. Pero bueno, me parece que hay cosas que no son la solución, que todo lo contrario, generan más incertidumbre y más violencia todavía. No, me parece que hay un malestar y un enojo que es notorio. Venimos con una provincia con un desgobierno que es real. En cuanto a lo que es Nación, venimos con una inflación galopante, una pérdida del poder adquisitivo que es increíble. Hace un año que estamos encerrados. Recordemos que ayer se cumplió un año de que empezaba el aislamiento social preventivo. y todavía seguimos con una especie de encierro en el cual se iba a acondicionar el sistema de salud para hacerles frente a la pandemia. Acordémonos que cuando empezó la pandemia, en terapia intensiva del Hospital Sonal de Esquiela había seis respiradores y hoy hay seis respiradores. La gente está harta de que le mientan y que le tomen el pelo. La gente se cansó de que pasen por sobre ellos, como te explicaba anteriormente, de la oligarquía del poder que hay. Se genera un microclima que realmente es muy preocupante, pero son las autoridades nacionales y provinciales las que tienen que tomar cartas en el asunto y corregir el rumbo que venimos, que es muy malo.